Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Majo Kamuy y hoy vamos a estar hablando del final de Under the Oak Tree o lo que parece ser el final de Under the Oak Tree pero antes ya sabéis que todos los links para leer esta novela los tenéis abajo en la cajita de descripción los links oficiales, por cierto, para aquellos que todavía me preguntáis si conozco alguna parte donde se pueda leer en otros idiomas de momento los links oficiales que tenemos son los que tenéis ahí abajo y la única traducción de momento de la que yo tenga constancia que está legalizada, por así decirlo está en inglés, chicos, si queréis leer Under the Oak Tree en español podéis usar los traductores que hay online que también os dejo abajo un vídeo explicativo de cómo hacerlo con el traductor de Google y podéis leerlo a través de la página oficial de Reedy que es donde está todo, 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 todo lo que hay hasta ahora porque ya sabéis que en inglés todavía no se ha terminado de traducir la segunda temporada de hecho creo que todavía ni siquiera se ha empezado a traducir así que nos va a tocar esperar un poquito antes de tener la traducción oficial pero bueno, en cualquier caso ya sabéis también que en estos vídeos no hay guión, chicos así que perdonadme si de vez en cuando me quedo pillada en algún concepto es que aquí pasan las cosas así y además tengo muy, muy, muy reciente el tema del final porque literalmente fue ayer, pero vamos, sin más preámbulos vamos a estar hablando hoy del final, de qué es lo que ha pasado en el final aunque advierto que no voy a hacer de momento el vídeo resumen de toda la segunda temporada se va a venir un poquito más adelante quiero volver a leerme toda la segunda temporada completa para poder haceros un resumen como Dios manda y no he tenido tiempo, no he podido hacerlo todavía entonces bueno, me la tengo que releer y una vez me la relea o sea, lee el resumen completo de todo lo que pasa esta segunda temporada así que hoy me voy a estar enfocando solamente en estos dos últimos capítulos que hemos tenido el jueves y el viernes, el día de ayer que me ha venido muy bien no haberos podido hacer un vídeo el jueves porque literal fue cuando salió el penúltimo capítulo y el viernes fue cuando tuvimos el capítulo final bueno, vamos a empezar por el principio voy a haceros una especie de spoiler pequeñito de los 10-15 capítulos que han aparecido antes de este final después de todo lo que ha pasado con todo el problema que tuvimos al inicio de la segunda temporada esta segunda temporada ha terminado después de una especie de concurso o de batallas que ha habido entre los caballeros ha habido como una especie de contest de concurso, ahora no me viene otra palabra mejor para definirlo pero bueno, ha habido como una especie ahí de batallas que se han hecho entre todos los caballeros en presencia pues de la gente importante de este universo entonces básicamente han estado pues luchando entre ellos varios de nuestros caballeros favoritos ha estado luchando Ursuline, ha estado luchando Riftan por supuesto y el último combate fue entre Riftan y uno de los caballeros que más hemos odiado desde el principio de la primera temporada no os voy a desvelar de momento quién es ya sabéis quién es pero bueno, no lo voy a decir por si acaso todavía hay algunos que todavía no se han leído esta parte vamos a tratar de hacer los menos spoilers posibles vale, pero bueno digamos que después de todas estas batallas Riftan sale victorioso y al salir victorioso se le quiere entregar una de las espadas más importantes de este universo que es la espada del antiguo Rosencukru bueno, en fin, todo un tema, ¿vale? para no meternos en muchos detalles el caso es que ya sabemos que desde el principio de la historia se nos dijo que Riftan había querido ofrecer su caballería a Maxi y no había podido porque el duque de Croisson no le dejó sin embargo, aprovecha este momento para ofrecerle su título de caballero a Maxi delante de todo el mundo, ¿vale? después de haber salido victorioso de haber hecho lo que tenía que hacer que ya hablaremos en más detalle cuando sea el tema del resumen le ofrece esto a Maxi ese momento fue precioso he de decir que es uno de los momentos que probablemente Suji Kim quiso hacer desde el principio probablemente cuando estuvo haciendo los esquemas de los personajes y cómo iba a ser la evolución de los personajes esto lo tenía en mente ella quería acabar probablemente de esta manera la obra y la verdad es que el momento fue muy emocionante de leer fue muy bonito de leer dicho sea de paso y vemos ahí una Maxi que se emociona muchísimo que trata de mantenerse lo más no sé cómo decirlo lo más profesional posible por así comentarlo, ¿vale? el caso es que Maxi recibe la caballería de Riftan por así decirlo y se acaba ahí una parte y luego volvemos al siguiente capítulo que es como una especie de epílogo en la que se nos cuenta un poquito pues como el desenlace de Maxi con sus amigas con Silina y luego vemos una escena en la que bueno ya se va de fiesta porque están todos muy contentos y al final pues Riftan la llama se va al lado de un árbol gigante con Riftan un árbol que nos resulta a todos muy familiar a aquello sobre todo que hemos leído el punto de vista de Riftan nos resulta muy familiar ahí tienen un pequeño picnic y Maxi le da una corona de flores a Riftan aquellos que os habéis leído el punto de vista de Riftan sabéis lo que esto significa para Riftan Riftan se emociona mucho Maxi cree que no es la primera vez que esto sucede tiene ahí un pequeño déjà vu todos sabemos que no es la primera vez que sucede y literalmente la historia termina con un Riftan pacífico dormido en el regazo de Maxi ese ha sido el final pero ¿qué es lo que ha pasado con el final? el final en realidad cuando terminan las últimas palabras lo que hemos podido leer es fin de la segunda parte no ha habido un fin por así decirlo total porque ya sabemos que cuando las historias terminan suele haber fin y ya está y ahí te quedo ahí se quedó ¿no? y esto era como un poco confuso sobre todo teniendo en cuenta que dentro de la plataforma oficial de Reedy ponía que la historia estaba completada historia completada pero fin de la parte 2 entonces esto nos daba a todos un poquito como de esperanza a mí sobre todo yo cuando leí ese fin de la parte 2 dije uy esto puede significar que a lo mejor vaya a haber una tercera temporada y nos pusimos como locas en el Discord a buscar información yo traté de meterme en el blog oficial de Suji Kim que ya sabéis todos que lo tiene privado pero me estaba dando error solamente pude entrar una vez y no pude leer todo el texto completo intuí que lo que quería decir en lo poco que pude leer que efectivamente quería escribir algo más pero no podía leerlo todo con lo cual bueno y además es que no o sea ya sabéis que mi nivel de coreano no es como mi nivel de japonés entonces bueno tenía que echar un poquito mano de traductor para ser un poquito más rápida no podía y en el momento en el que intenté hacer algo pues la web se me cayó total que lo estuvimos buscando por otros sitios y ha habido gente que ha tenido suerte lo ha podido leer y colgaron en internet ya las primeras impresiones que ha dicho Suji Kim al respecto del final y lo que nos ha dicho Suji Kim es que después de terminar la obra se ha sentido tremendamente agradecida por todo el apoyo que ha recibido sobre todo el apoyo que ha recibido en los últimos meses y lo que ha decidido es que cuando tenga tiempo de sus otros compromisos laborales porque ahora tiene otras historias en mente va a escribir más sobre esta historia en principio de lo único que se nos ha mencionado es de un punto de vista de Gabo o de Gable dependiendo de lo que queráis leer y esto bueno sorprende un poco porque quizá no es uno de los personajes de los que más quisiéramos ver un punto de vista todos queríamos un punto de vista nuevo de Riftan o un punto de vista de Ruth incluso un punto de vista de Evan de gente que está como más cercana de caballeros que han sido como más relevantes dentro de toda la historia incluso de Ursulín ¿por qué no? pero bueno nos pone en el punto de vista de Gabo que también es bastante interesante y bastante importante dentro de la historia haremos un vídeo solamente de él para también tener un poquito en cuenta qué es lo que ha pasado con él alhorado de todas estas historias de dónde viene y tal para pensar un poquito entre todos qué es lo que va a contar Sujikime en esta parte pero bueno eso es lo que nos ha dicho y esas son las muy buenas noticias al respecto Under the Oak Tree cierra no sabemos por cuánto no vamos a tener contenido nuevo de la obra a nivel novela porque ya sabemos que el webtoon sí que se va a seguir publicando con lo cual vamos a seguir teniendo cositas de Under the Oak Tree y además hemos tenido también la noticia de que Manta está planeando sacar bastante merchan ya sabemos que en Corea para los que no lo sepáis en Corea sí que ha salido muchísimo merchan de Under the Oak Tree han salido perfumes han salido agendas ha salido de todo han salido incluso las monedas que Riftan y Maxi se regalan han salido también han salido muchísimo muchísimo merchan preciosísimo por cierto todo han salido también los tomos por cierto los tomos que han salido en Corea la edición de la primera parte ha sido espectacular brutal la edición que han hecho en Corea yo me imagino que en lo que respecta al extranjero va a salir una edición bastante parecida de hecho también os garantizo que ya también Sujikime dijo que estaba pendiente que sacaran esa edición en oficial porque ya sabéis que lo mencioné en otro de los vídeos que ha salido una versión que no es oficial que es ilegal y que se ha estado vendiendo por ahí por Amazon y por otras plataformas pero no es legal y es mejor que no compremos algo ilegal chicos yo sé que hay mucha ansiedad pero vamos a esperar un poquito porque solamente apoyando al autor vamos a poder tener más contenido el día de mañana o sea recordemos que Sujikime paralizó todo lo que es pensar siquiera en hacer más contenido de la serie una vez se terminase y la realidad es que gracias al apoyo que ha estado recibiendo estos últimos meses es por lo que ella ha decidido darle una segunda oportunidad y por lo que nos va a escribir más cositas así sea dentro de un tiempo ahora bien dicho todo esto hay que mencionar varias cosas de las que hemos estado y que hemos estado comentando no solamente en el Discord sino aquí en las publicaciones que hemos que ha estado poniendo en la comunidad sobre el final el final en sí el final en sí si a mí me preguntáis qué es lo que me ha parecido si me ha parecido un buen final o no es de decir que a mí me ha dejado un poquito un sabor agridulce agridulce no en el sentido de que sí por supuesto me da pena que se termine la obra y me da pena despedirme de estos personajes hasta ver tú a saber cuándo cierto me da mucha pena despedirme de ellos pero considero que no es un muy buen final considero que nos merecíamos algo más y considero que Suji Kim ha cortado por lo sano en cuanto ha podido yo creo personalmente y esto es una opinión personal y no quiero por supuesto lanzar nada de hate ya sabéis que yo amo esta obra y la voy a amar hasta el final y la voy a seguir queriendo como la quise desde el primer momento pero sí que es cierto que tengo que ser un poquito crítica aquí porque si no estos vídeos no tendrían sentido y además me gusta daros mi opinión real yo aquí no me caso con nadie pero básicamente a mí me parece que Suji Kim se ha visto como ya mencioné en otros vídeos sobrepasada por la presión y esa presión lo que ha hecho ha sido que la calidad de la narración se haya visto reducida paulatinamente cuando terminó el conflicto primero que tuvimos en la segunda temporada que recordemos ya os haré un vídeo resumen al respecto pero para así un poquito de spoiler empezó un conflicto otra vez con los monstruos hay que acabar con todo lo que empezamos también en la primera temporada del tema este de los monstruos y ese conflicto estuvo muy bien narrado muy bien llevado y muy bien ejecutado a nivel narrativo y se terminó ese conflicto con el momento en el que terminó se quedó ahí la historia y todos pensábamos que a lo mejor iba a acabar ahí de hecho fue bastante traumático de pensar en plan de Dios mío se ha acabado esto y casi no hemos tenido escenas de de Riftan y Maxi después de que por fin se reconcilian por así decirlo también que ya hablaremos también de la evolución de estos dos personajes en el final también pero bueno en cualquier caso todo esto como que ok quedó finalizado y empezó toda una trama política una trama política en la que también se nos empezaron a abrir tramas a la vez y una de las tramas que se nos abrió que no se ha cerrado es la trama del padre de Maxi y la trama por ende de su hermana y de lo que va a pasar el día de mañana la trama con su sobrino o sea empezamos ahí a dejar un camino abierto para Maxi en teoría puede heredar todo lo que es el ducado de Croiso ella dice en primer momento que no pero no sabemos que es lo que pasa no sabemos si su padre muere si no muere si la hermana se queda con todo si no se queda nadie con nada que es lo que ha pasado si es que también o sea ahora es una princesa se va a hacer duquesa también o sea que coño pasa con eso eso no nos lo han cerrado vale nos han dejado esa incógnita por ahí por otro lado el personaje de León ya sabéis que yo he estado reteniendo el vídeo de León porque estaban pasando cosas con él de las cuales ya hablaremos estaban pasando bastantes cosas con él en la segunda temporada y yo me quería esperar porque pensaba que ese personaje iba a sufrir algún tipo de de final también o que íbamos a ver algo que no nos dejase o sea que no nos dejase así como diciendo oye este personaje era bueno era malo era regular que es lo que pasaba porque era así también eso queda totalmente abierto no sabemos más o sea ya os contaré en el vídeo de León os contaré lo que ha pasado con él porque a mí me ha dejado un poquito con bastantes incógnitas de hecho tengo muchas preguntas acerca de ese personaje y es otro de los motivos por los cuales me quiero leerle detenidamente otra vez la segunda temporada entera porque quiero sacar y desgranar todo lo que ha pasado también con el personaje de León eso es otra cosa que nos ha dejado abierto que pasa con el tema de León también nos ha dejado abierto todo el tema de la magia de Maxi y la magia tabú que se usó durante este conflicto con los monstruos que además nos tuvo en vilo durante varios capítulos porque como que Sujikil me estaba dando mucha importancia Riftan estaba hablando con vamos con los seres poderosos por no hacer demasiados spoilers estuvo hablando al respecto que es lo que iba a pasar con Maxi ahora que había usado este tipo de magia tabú y que daba un poquito de miedito no sé que eso también nos lo dejaron abierto también toda la conversación que tuvo se lloraron con Riftan en la cual pues estaban como hablando sobre una posible guerra entre los reinos y en principio Riftan iba a ser el que iba a como anclar en la paz a todos los reinos porque después de que se hubieran terminado el tema de los monstruos ya le estaban como tratando de meter otra vez en una mierda política y que era posible que la paz no durase mucho y bueno todo este conflicto parece que queda medio solucionado con este concurso por así decirlo que se ha hecho pero por otro lado también nos quedan muchas incógnitas de esto será verdad también eso nos lo dejan abierto nos dejan abierto también esa trama política lo que quiero decir con todo esto y de verdad os estoy contando así pequeñas migajas de lo que ha pasado es que realmente Suji Kim nos ha dejado con muchas tramas abiertas y ninguna por cerrar o sea no nos ha cerrado más que la trama de los monstruos e incluso esa a mí me parece que a pesar de que tuvimos un final bastante cerrado creo que también da pie a que no haya sido el final completo y os contaré sobre ello y os diré por qué sobre ello en otro vídeo en el cual me voy a aventurar y voy a haceros un poquito como lo que se va a ser mi teoría sobre lo que podía ser una tercera temporada y qué temas podría tratar una tercera temporada os haré un vídeo también al respecto para comentaros que es lo que a mí me parece lo que en realidad quiero que que sepáis por lo menos bajo mi punto de vista y creo que coincidimos en esto sobre todo gente extranjera porque ahora hablaré un poquito de cómo ha sentado el final en Corea pero todos los que somos extranjeros que hemos seguido esta serie los años que la hayamos seguido o en mi caso los meses que lo hayamos seguido consideramos que ha tenido un final muy abrupto en el cual se ha visto como que la autora ha querido correr 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 y cerrarlo como ella lo tenía pensado originalmente el final yo estoy convencida de que este final ya estaba escrito antes de que siquiera probablemente hubiese terminado la obra yo creo que este final lo escribió en el momento que escribió el punto de vista de Riften o por lo menos lo tenía ya en sus anotaciones cuando hizo el esquema de la obra porque yo estoy convencida de que esta es una autora de método que ha escrito todas las notas vamos tiene notas para aburrir de esta novela porque se nota se nota cuando un autor escribe sin hacer ningún tipo de planning y se nota cuando hay un autor como es este caso que hace planning y está muy bien hilado y está muy bien el tema de los detalles principales del punto de vista de Riften con este final apoteósico que si es apoteósico pero que hubiese sido mejor si hubiese dado realmente fin a todas esas cosas que nos abrió y que luego no ha cerrado esa es como mi opinión Suji Kim se nos ha acelerado un poquito ya lo estábamos viendo todos los problemas de salud que estaba teniendo le estaban haciendo también retroceder un poquito en calidad no sé yo fui bastante crítica al respecto ya os dije también que a mí me parecía que se estaba que yo esperaba de hecho que esto cambiase también sí que es cierto que tengo que decir esto y esto lo voy a decir y creo que lo han dicho también en comentarios estos días y es que el final en realidad no ha sido un final de Riften y Maxi más allá de como os digo este momento en el que Riften y Maxi tienen un picnic al final del todo y se dan la corona de flores en realidad el final ha sabido a poco en lo que respecta a su relación veníamos de muchos capítulos en los que realmente no hemos tenido mucha interacción entre los dos personajes por A o por B ha habido muchos motivos por los cuales los dos personajes han estado separados y es curioso porque empezamos toda esta segunda temporada con un distanciamiento no físico sino emocional de los dos personajes sobre todo por parte de Riften por el tema de la separación que habían tenido de tres años porque Maxi se había ido a estudiar magia o sea habíamos tenido toda esta separación emocional y luego durante el conflicto con los monstruos tuvimos una separación física que fue una eternidad y que todos sentimos como una eternidad o sea en realidad aquello nos hizo sufrir Tsuchikima y como vamos éramos todos Maxi o sea estábamos todos con la misma ansiedad de Vera Riften y ya se nos cortó el momento del reencuentro porque lo escribió de una manera también muy abrupta o sea cuando ellos se reencontraron físicamente después de toda la batalla nos vemos que la escena nos la cortan y luego otra vez nos los vuelven a separar ahora que ya no están separados que no estaban separados de una manera física nos los o sea nos los vuelven a separar físicamente pero no porque están ahí o sea una cosa un poco como que todos los fans en realidad estábamos queriendo que hubiese ahí como más escenas entre ellos en realidad más escenas en las que hablasen de sus sentimientos también recordemos que otra de las cosas por cierto que se me ha olvidado mencionar que se nos abrió y que no se ha cerrado es el tema de que Maxi había decidido que ya quería tener un hijo con Riftan eso tampoco nos lo han cerrado tampoco sabemos si Maxi estaba embarazada no sabemos absolutamente nada eso también nos lo dejaron abierto y no cerró entendéis por dónde voy ¿verdad? o sea son cosas sobre todo lo que respecta a la relación de Riftan y Maxi que ha sido el punto de unión de toda esta historia y el punto en el que todo el mundo estaba pues con el ojo puesto aparte de bueno todas las cosas que pudiesen pasar en el mundo pero el hilo conducto de toda esta historia ha sido esta historia de amor entre estos dos personajes que han sufrido un montón de cosas ¿no? entonces cuando vemos que al finalizar el conflicto con los monstruos nos los vuelven a separar y la separación aunque sabemos todos que ya no están con esos problemas que tenían al inicio de comunicación sino que ahora ya se comunican pero ahora no tienen tiempo de comunicarse porque están pasando otras cosas a nivel político o a nivel de este concurso que sucede ¿no? entonces es como que no hay muchas escenas de ellos dos y luego hemos tenido también bastantes escenas en las que se nos mencionaba que cuando Riftan iba a la habitación Maxi ya estaba dormida y como que no ha habido ahí no ha habido realmente un final emocional real de estos dos personajes hemos tenido estas dos escenas muy emotivas primero la de Riftan ofreciendo su caballería a Maxi y la escena de Maxi dándole otra vez la corona de flores pero no ha habido una conversación real no sé Riftan no le ha dicho a Maxi que ella la conocía de pequeña Maxi ha tenido ese pequeño déjà vu pero tampoco se nos ha dado eso y ahora eso era algo que estaban pidiendo muchísimo los fans no solamente los fans occidentales sino también los fans coreanos y asiáticos estaban pidiéndolo también que por favor Riftan y Maxi tuvieran esa conversación y esa conversación tampoco se nos ha dado tampoco hemos visto un final o sea no sabemos qué es lo que ha pasado con Ruth por ejemplo o sea le hemos visto ir por ahí pulular o sea se nos ha hablado pues por sí sabemos que Ruth está por ahí pululando sabemos que Evaron está por ahí pululando Evaron por cierto se nos echó novia no sabemos quién fue Ursulín quedó súper mareído y sabemos que Ursulín más o menos se recuperó pero aún así tampoco sabemos muy bien o sea hay como muchas cosas que se han dejado por el camino y esa es una de las de las razones por las que yo pensaba en plan de ok esta mujer ha dado un final a la obra un final que yo creo que también ella quería dar por si acaso se volvía a poner enferma y esto se terminaba convirtiendo en un trauma porque no podía terminar la novela que yo entiendo que puede ser un poquito una putada estar escribiendo una cosa y decir Dios mío es que yo no sé si la voy a poder acabar porque estoy enferma y coño da cosita y dices no la quiero dejar sin terminar pero por otro lado es un vale sí la has acabado pero de qué manera y te vas a ir ya de este universo 100% porque no sé o sea también yo me imagino que esto no habrá sido solo decisión suya habrá sido también decisión de los editores no sé hasta qué punto los editores han tenido algo que ver en todo lo que ha estado aconteciendo con respecto de la novela hay muchas cosas por aquí que no sé muy bien qué es lo que va a pasar sabemos que no sé si todavía si se ha hecho ya pero había pendiente que un un Q&A que iban a tener con con Suji Kim supongo que allí nos darán un poquito más de información al respecto cuando tengamos algo de información os lo voy a estar poniendo no sé si me dará tiempo hacer un vídeo pero desde luego os lo voy a estar comentando en la comunidad y también lo comentaremos en el Discord pero en cualquier caso han sido muchos los puntos que se han quedado ahí y por los que yo espero que también se les o sea que Suji Kim conteste a todas estas incógnitas que se nos están viniendo también tengo que mencionar que ya lo mencioné anteriormente el tema de cómo se ha sentido el fandom coreano al respecto de este final he de decir que yo estaba bastante sorprendida porque mientras yo me había quedado con esta sensación agridulce en la cual era en plan de si has cerrado pero de qué manera no estoy muy conforme de la manera en la que has cerrado por el tema este que hemos comentado de que nos falta información y no estamos acostumbrados a que Suji Kim nos deje sin información hay que decir eso los fans coreanos estaban en su mayoría me estuve leyendo durante bastante tiempo todos los comentarios que había al respecto en el último capítulo y todos los fans estaban en plan de ay enhorabuena por haber terminado la historia esta historia me la había guardado en el corazón ha sido una maravilla el mejor libro de mi vida todos por no decir el 99,9% de todos los reviews que había ahí eran muy positivos con lo cual a mí me dejó un poco fría también el hecho de pensar digo coño voy a ser yo la única fringada que piensa que esto ha sido un poco lame como dirían los ingleses pero bueno luego me tranquilicé porque cuando estuvimos en el discord comentando lo dije vale ok no soy la única esto está bien esto está bien pero sí que es cierto que hablándolo con más gente y bueno sabiendo lo que pasa con otras historias coreanas sí que es cierto que hay muchos coreanos muchos autores coreanos que tienen la tendencia de acabar de esta manera de acabar de una manera abrupta por lo cual en Corea están bastante acostumbrados a que esto suceda llega un momento en el que la obra pues la autor se ha estresado o lo que sea que haya pasado y no van a hacer más y ahí se quedó entonces por un lado parece que esto es bastante normal y por eso los coreanos parece que están bastante acostumbrados al respecto yo me imagino también estuve buscando en Neighbor que ya sabéis que eso es la como el Google en Corea estuve buscando por ahí más información acerca de la novela si se había dicho algo pero la realidad es que no encontré nada más allá de las noticias antiguas del tema este de lo que había pasado con las traducciones ilegales y demás entonces no sé realmente qué es lo que se está moviendo dentro de los círculos coreanos de fans de Under the Oak Tree tengo que buscar más al respecto a ver cuál es la opinión personal o más elaborada de los fans al respecto de la historia sí que sé que es una de las historias por no decir la historia con mejor acogida que ha tenido Reedy en toda su historia con un nivel de likes impresionante con un nivel de facturación increíble con un nivel con un nivel en general que sobrepasa muchas de las historias que hay por no decir todas y eso hace también que obviamente las valoraciones vayan a ser muy positivas de hecho dentro de Reedy la historia es una de las mejores valoradas también por lo mismo sabemos todos que es una historia tremendamente buena y simplemente este problema con el final vemos que ha sido en parte yo creo que por todos los problemas que ha tenido la autora a lo largo de la serialización de esta novela recordemos también que esta novela sufrió bastantes parones originalmente si no recuerdo mal creo que habían dicho que iba a terminar en 2020 pero con todo este tema de la pandemia la autora perdió también a familiares durante el tema del coronavirus y eso le hizo también retrasar el final de la historia se alargó durante todo 2021 y bueno ya veis que ha acabado el 16 de diciembre de 2022 casi como un regalo de navidad entonces yo entiendo que esta historia probablemente a ella le tiene que doler por varios motivos y por eso también no quería dejarla mal y sí que es cierto que nos ha dado a lo mejor más detalles de los que ella pensaba originalmente porque yo creo que hubo y además se notó también en la en la consecución de la historia hablaremos de esto también en otro vídeo se notó el momento en el que ella se cansó y os hablaré de ello porque quiero sacar bien los puntos y voy a sacarlo además con apartados concretos porque yo estoy convencida de que es el momento en el que ella dijo hasta aquí ya no más tengo mucho estrés están pasando todas estas cosas con las traducciones ilegales ya estoy harta de esta historia porque yo entiendo que cuando un autor está escribiendo algo que es tan importante y tiene toda la presión además de que tiene que publicar capítulo a capítulo y encima están surgiendo cosas en su vida que no son nada agradables y que son muy difíciles de llevar como puede ser la pérdida de un familiar y aún así tienes que estarte centrado en esta historia pero tú no puedes pensar en la historia porque están pasando otras cosas en tu vida yo entiendo que ha tenido de ser bastante difícil para ella y que necesita un descanso lo que me alegra muchísimo es que se vaya a tomar ese descanso y que no haya sido al final lo que decíamos en otros vídeos no ha sido una rabieta de ah por las traducciones ilegales tal 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 no la autora al final sí que se ha dado cuenta de que es muy querida muy querida y que además todos los los extranjeros que han podido han estado colaborando con la obra y han estado consumiendo la obra de manera oficial según han podido y según la han lanzado recordemos que los libros en Amazon fueron el primero o sea llegaron al top 1 en 5 países y si la historia se hubiera promocionado más probablemente hubieran llegado al top 1 en muchos más países ¿no? lo que pasa es que también lo que hablábamos también en el libro vamos en el libro en el vídeo sobre este tipo de novelas en Corea y qué es lo que pasa en Corea en Corea no saben tampoco como y menos Reedy no saben todavía muy bien cómo cómo tienen que presentarse al extranjero y cómo tienen que hacer una buena promoción ¿no? entonces yo creo que eso ha sido difícil para ellos si están aprendiendo sobre la marcha con esta novela lo cual da pie también a que otras novelas en el futuro que tengan la misma calidad posiblemente a lo mejor de Sujiki a lo mejor no a lo mejor de otro autor pero bueno ya veremos a lo mejor ya lo tienen mejor para lo siguiente para la siguiente novela y nos traen pues más novelas coreanas de este de este nivel ¿no? pero bueno me desvío en cualquier caso recapitulando lo que sabemos del final hasta ahora es que no es final final no sabemos cuándo va a empezar a serializar de nuevo más contenido de esta novela pero en cuanto nos enteremos lo voy a decir porque ya sabéis que soy demasiado fan de esta novela vamos a hacer más contenido de ella por supuesto mientras no tengamos contenido de ella por supuesto vamos a seguir haciendo contenido de otras novelas y de otras webtoons que lea o incluso de cosas que yo creo que os van a gustar porque es que estamos haciendo una comunidad tan bonita que aquí hay que compartirlo todo chicos aquí hay que compartir este tipo de historias que nos llenan el alma no me digáis que no hay que compartir en cualquier caso ya sabéis también que vamos a tener también vídeo de Rosetta que me lo habéis pedido vamos a tener vídeo de León vamos a tener vídeo de todo el resumen de la segunda temporada vamos a tener vídeo de todas estas cosas que os estoy contando de estos momentos en los que Sujikim yo creo que se planteó dejarlo todo y tirarlo por la borda y en qué capítulos están y cómo se manifiesta eso porque digan lo que quieran pero el estado anímico de un autor también afecta a la obra y se han notado muchísimo en estos últimos capítulos lo hemos estado hablando también vamos a estar hablando de lo que ha pasado con la relación de los dos personajes cómo ha ido creciendo y cómo ha ido cambiando a lo largo de esta segunda temporada o sea todavía me queda contenido para aburrir para aburreros de Under the Oak Tree vamos a estar contando todas estas cosas pero hoy no quería quedarme sin haceros el vídeo este de mis impresiones del final que como os digo me ha gustado porque tengo que decirlo así me cueste me ha gustado sí me ha gustado porque es el final feliz que estábamos todos queriendo y el que se nos había prometido ese final al que yo me agarraba en los momentos en los que la historia Dios mío te desesperaba o en los momentos en los que Riftan y Maxi Dios mío estaban fatal y tú decías no nos han prometido un final feliz y yo estaba ahí con ese mantra diciendo no nos han prometido un final feliz y efectivamente el final ha sido el más feliz posible el hecho de que Riftan pudiese dormirse de manera tan en paz en el regazo de Maxi que estuvieran tan tranquilos los dos esa imagen me parece fabulosa si no lo habéis visto os recomiendo que veáis en el Discord el fanart que nos han hecho nuestros maravillosos miembros que ha sido preciosísimo el fanart de varios de los momentos de este final y nada chicos de momento esto es todo lo que os puedo decir al respecto de el final de Under the Oak Tree aunque probablemente haremos más vídeos al respecto si vamos a hacer más vídeos al respecto voy a dejarlo aquí rápido para subiroslo y que lo tengáis ya pero probablemente ahora mismo siga grabando vídeos y a lo mejor os subo alguno más dependiendo de lo que me dé en cualquier caso chicos que tengáis un buen resto del día o un buen día para aquellos que me veis desde México que imagino que por ahí todavía será de tarde aquí es de noche ya un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo si os quiere un montón chao